Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 18 Beta 1 una semana después. Vamos a hablar de mi experiencia, la batería, algunos errores, algunas cositas que Apple debe trabajar para mejorar la actualización. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Primero que nada, este video está basado solamente en mi experiencia con la actualización o con iOS 18. No estoy basando este video con la experiencia de otras personas. Simplemente es lo que yo he experimentado con esta actualización. Ni siquiera escribí lo que iba a decir en este video. Así que todo lo que va a salir es de mi mente, o sea, de mi experiencia, de todo lo que yo he vivido con esta actualización. Incluso la instalé en varios dispositivos como por ejemplo en mi iPhone 11 Pro Max. También aquí tengo esta actualización y también la tengo en un iPhone SE del 2020. Pero no vamos a enfocar solamente en mi experiencia con el iPhone 15 Pro Max, que es el que más yo he utilizado esta actualización. Vamos a hablar un poquito del diseño. Le voy a decir por qué a mí no me gusta mucho. Vamos a hablar de lo que es el centro de control, algunos errores que puede tener o que yo he podido experimentar. Como le dije al principio, vamos a hablar de rendimiento, la batería, algunos errores. Así que primero vamos a empezar con el diseño de esta actualización. En mi experiencia utilizándolo, ustedes saben que yo soy una persona que le pone íconos a su dispositivo. Como ustedes pueden ver aquí tengo unos íconos que estarán disponibles pronto. Yo soy una persona que me gusta personalizar el dispositivo. Y cuando nosotros vamos a decir queremos cambiar los colores de iOS 18, si le damos aquí a personalizar y le damos aquí donde dice tinte. No me parece que se ven bien ninguno de los colores. No importa el color que tú le pongas, me parece que no se ve bien. No está bien implementado. Si tú te fijas en la aplicación de mapa, se ve todo feo. No se ve el color real. Ustedes pueden ver que todo se pone como que junto y así no me gusta. Esto no está bien. Le falta mucho trabajo. No es simplemente cambiar los colores. No sé. No me gusta. No se ve muy bien que digamos los colores que tú le pongas. No importa el que sea. Se ve raro. El que mejor se ve es un poquito el verde o amarillo. Pero como quiera no se ve bien. Vamos a ponerlo en claro. Y vamos a ir a tinte otra vez. Ustedes pueden ver que no se ve bien. En realidad no me gustan esos colores. El único que yo pienso que se ve bien es el negro. Y tampoco se ve del todo bien. Porque si te fijas en la aplicación de mapa, todo se ve, vamos a decir, negro. Pero todo junto. No se ve una diferencia. Como por ejemplo, la aplicación de clima. Este sí está bien implementado. Y la aplicación de notas, la cámara, la aplicación de ajuste. Estos sí están bien implementados. Yo sé que es una beta, pero esta forma en la cual Apple implementó esta parte de los colores en los íconos. A mí no me agrada mucho porque no te da en realidad una personalización definitiva en los íconos. Es solamente cambiar el color y nada más. No te da un, vamos a decir, una forma de íconos como esto que tú lo puedes cambiar como tú quieras. Es simplemente cambiar el color y en mi opinión no se ve muy bien que digamos. Solamente los colores o el único color que se ve bien es el negro en mi opinión. Como le dije, yo sé que esto es una beta. Y le voy a hablar los puntos positivos que tiene esta actualización a pesar de ser una beta. Pero le quiero mencionar algunas cositas que deben trabajar. Como por ejemplo, también el centro de control. Ustedes ven que se ve bien organizado. Pero si tú quieres cambiar algo, quieres agregarle algo aquí, empiezas a hacer esto. Ustedes pueden ver que automáticamente los íconos se van y se desaparece todo. O sea, todo se pone feo, todo se desorganiza, se pone donde quiera. Esto Apple debe de trabajarlo un poquito más porque le falta. Tiene algunos errores. A veces tú quieres cambiar algo y el ícono se desaparece. Tienes que buscarlo en todas estas cosas que hay aquí. Se va para otro lado. O sea, no es que yo me estoy quejando porque a mí me gusta este diseño de centro de control. Pero estoy hablando de mi experiencia a la hora de yo querer cambiar cualquier cosa aquí. Si tú quieres cambiar esos íconos, automáticamente se va a volver una locura. Se te van a perder. Vas a tener que buscarlo, ponerlo nuevamente. Y incluso en ocasiones tiene que apagar el dispositivo que esto me ha pasado a mí. Que le voy a hablar un poquito más adelante. Así que el centro de control a mí me fascina. Se ve mucho mejor que iOS 17 o cualquier versión de iOS. A mí me gusta mucho. Especialmente que nosotros lo podemos personalizar con lo que sea que queremos poner aquí en el centro de control. Una cosa que me gusta mucho que lo han agregado es este botoncito que está aquí arriba para apagar el dispositivo sin necesidad de presionar los botones. Esto me ha gustado bastante de esta actualización. Otra cosa que le quiero mencionar, quizá no tenga que ver con la experiencia, pero se lo voy a mencionar. Si nos vamos aquí donde dice iCloud, esto aquí no me gusta. Parece que no es Apple que está haciendo este sistema operativo. No sé por qué tiene esto aquí, suscripciones, edición más. O sea, eso se ve raro. Yo creo que Apple debería quitar esto. Después de aquí todo se ve bien organizado, bien bonito. Me gusta este layout que tiene lo que es iCloud en iOS 18. En lo que es el rendimiento y las aplicaciones, yo no he tenido ningún problema con ninguna de las aplicaciones, ni las aplicaciones de banco, lo que es el correo. Ustedes pueden ver que tengo bastante correo. Lo que es los mensajes, la aplicación de mapa, aunque yo utilizo la aplicación de Waze para navegar en lo que es el mapa, pero también he utilizado la aplicación de mapa por defecto y no he tenido ningún problema. En las cámaras, utilizando las cámaras, ustedes saben que muchas veces las betas tienen problema para utilizar las cámaras, hacer el zoom o cualquier cosa que tenemos en el dispositivo. No he tenido ningún problema en este aspecto corriendo ninguna aplicación, como por ejemplo la aplicación de Twitter. Yo la utilizo bastante. Les recomiendo que me sigan allí. El link estará en la descripción del video, porque aquí siempre estoy posteando cosas. Veo lo que mucha gente pone acerca de iOS, sus opiniones y todas esas cosas. Así que les recomiendo que me sigan en Twitter, porque allí también siempre estoy posteando cosas que me parecen interesantes. Como les decía, abriendo las aplicaciones no he tenido ningún problema en ninguna de las aplicaciones. Una de las cosas que las personas tienen problema es con las aplicaciones de banco. Como les digo, yo nunca he tenido problema y he utilizado las betas desde siempre y mucho menos en iOS 18. Nunca he tenido problema con las aplicaciones de banco. Les quiero mencionar también la batería un poquito más adelante, pero vamos a seguir con lo que es el rendimiento y el rendimiento del dispositivo. En lo que es los juegos, yo no he jugado mucho en este dispositivo, en esta beta, pero en lo poco que he jugado he podido tener una buena experiencia a la hora de jugar. No he tenido ningún problema que tú puedas decir así que o no puedo jugar en el dispositivo porque se calienta bastante o me da algún error. Las aplicaciones no abren nada de eso. Nunca he tenido problema con ninguna de las aplicaciones que no me quieren abrir. Así que en este punto yo le doy. Así que en esta parte iOS 18 va muy, muy bien en lo que es el rendimiento y las cosas que nosotros hacemos diariamente. Al final le voy a decir si vale la pena o no o si deberían de utilizar esta actualización si solamente tú tienes un dispositivo. Ahora le quiero mencionar lo que es la batería. Como le dije, yo estaba utilizando esta actualización desde que salió el primer día. Si nos vamos aquí a la batería, le quiero enseñar. Yo soy una persona que utiliza mucho el dispositivo. Vámonos aquí a los últimos 10 días. Esta actualización salió el lunes. Ustedes pueden ver 8 horas con 58 minutos. Esto es solamente utilizando el dispositivo. Vamos a decir parcialmente, no directamente el día entero. El martes, ustedes pueden ver 14 horas. Y esto que yo utilizo mucho el dispositivo. La batería no está al nivel de iOS 17, pero le puedo decir que funciona muy bien. Yo más utilizo este dispositivo cuando estoy trabajando. Ustedes pueden ver que escucho mucha música y también a veces hago llamada por WhatsApp, que tengo que hacer llamada para hablar con algunas personas. Muchas llamadas de teléfono. Ustedes pueden ver que en hora de trabajo casi no utilizo las redes sociales. Un 4%. Eso es prácticamente nada. Pero si se fijan, son 11 horas con 33 minutos en averaje. No quiere decir que yo duro esas 11 horas utilizando el dispositivo continuamente, sino que hace un resumen de todo el tiempo que yo utilizo el dispositivo y lo junta todo para poder darme un porcentaje en averaje de todo lo que yo utilizo el dispositivo en el día entero. Yo sé que dije un trabalengua y espero que me hayan entendido. Y el día de hoy, ustedes pueden ver solamente utilizado el dispositivo 4 horas. Hoy sí utilicé mucho, un poco lo que es la aplicación de Instagram, pero pueden notar que escuché música en la aplicación de WhatsApp y en la pantalla de bloqueo. En la pantalla de bloqueo y de Home es cuando yo estaba poniendo estos íconos. Así que no he tenido mucho tiempo utilizando el dispositivo el día de hoy. Como les digo, la batería no está al nivel de iOS 17, pero tú puedes utilizar tu dispositivo sin ningún problema. Como por ejemplo, yo lo tengo que cargar ya a las 6, 7 de la noche cuando llego a mi casa sin ningún problema, pero puedo irme a confianza a utilizar este dispositivo sin necesidad de cargarlo, aunque yo esté en iOS 18 Beta 1. Ahora le quiero mencionar algunos de los errores que he tenido en esta actualización, como por ejemplo, en la aplicación de iMessenger. Cuando quiero, vamos a decir enviar un mensaje que se envíe después. Vamos a darle aquí enviar después. Vamos a ponerle hola. En alguna ocasión el mensaje no se envía, o sea, como que se queda aquí y después se envía cuando quiere. Pero yo sé que esto es una beta y que todavía no está funcionando al 100%. Es solamente me pasó una sola vez, pero después que lo usé varias veces, ya me funcionó perfectamente bien. Así que aquí en esta parte solamente se lo quería mencionar por si algunos de ustedes tienen este problema. También una persona me mencionó que en su iPhone 11 Pro Max, esto de enviar mensaje programado no le había salido en su dispositivo. Me imagino que esto es un error del sistema. Otra cosa que he tenido problema es a la hora de mover algunos íconos. Cuando lo quiero mover, desaparece, o sea, no aparece el ícono y después cuando yo lo agarro de esta manera, los íconos desaparecen. No me sale aquí, como ustedes pueden ver, se ven ahí debajo de mi dedo. Los íconos desaparecen. Esto me ha pasado en algunas ocasiones y cuando suelto, entonces es que los íconos aparecen. En ocasiones he tenido que apagar el dispositivo porque se me queda trabado en alguna que otra cosa, pero nada del otro mundo. O sea, yo he podido utilizar el dispositivo sin ningún problema. También en lo que es los fondos de pantalla. Cuando vamos a agregar un fondo de pantalla, hay algunos que no cargan correctamente. Ustedes verán, vamos a mostrarle aquí abajo. Ustedes pueden ver que del todo no cargan de una vez. Hay algunos que no están. Ahorita estaba haciendo esta prueba y había muchos fondos de pantalla que no me salían. Estos son los que vienen por defecto y algunos no salen. Ustedes pueden ver que en la parte de abajo, estos de colores aún no han cargado. Esto no es una cosa del otro mundo porque yo prácticamente nunca utilizo estos fondos de pantalla, pero se lo quería mencionar por si a alguno de ustedes le pasa esto. No se asusten. Esto es una beta. Ustedes saben que va a tener muchos errores. Ya para la beta 2 vamos a tener más estabilidad en el sistema. Y estos errores es posible que desaparezcan. iOS 18 tiene muchas cosas, muchas funciones. Como por ejemplo, ustedes pueden ver que yo tengo la aplicación de WhatsApp aquí. Si le doy un clic, automáticamente me va a enviar a la aplicación de WhatsApp. Y también tengo lo que es la aplicación de Chazán. Cuando yo quiero, cuando estoy escuchando una canción y no sé cuál es, solamente lo presiono aquí y automáticamente el dispositivo va a reconocer esta actualización. Cosas que me gustan de iOS es esta forma. Como por ejemplo, si estamos aquí y queremos agregar un widget, no tenemos que darle editar ni nada. Solamente presionamos de esta manera y la aplicación automáticamente se convierte en un widget. De esta manera podemos elegir cualquier tamaño que nosotros querramos. De esta forma ustedes pueden ver. Y si queremos quitar el widget por completo, solamente presionamos y le damos a este botón de aquí. Ustedes ven que se convierte en el icono otra vez. Esto es con todas las aplicaciones que tienen widget. Hay algunas que no tienen widget, como por ejemplo, la aplicación de ajuste no tiene un widget. Así que esto no te va a salir. Otra cosa que me gusta es poder bloquear aplicaciones. Esto es bastante bueno. Podemos bloquear las aplicaciones, aunque yo no utilizo mucho esta función. Podemos bloquear las aplicaciones con Face ID si nosotros queremos. Ahora, yo sé que me va a preguntar si vale la pena o no utilizar esta actualización. Yo le digo que sí y que no. Dependiendo si tú eres una de esas personas que no tienes problemas con los errores que pueda tener el dispositivo. Que no tienes problema o no tienes miedo a que tu dispositivo tengas que restaurarlo. Aunque yo en ningún momento he pasado ese problema de tener que restaurar mi dispositivo en ninguna beta. Pero si tú tienes un dispositivo secundario, sí lo puedes tratar el iOS 18 porque de verdad no parece una beta. Se lo puedo decir yo que he estado utilizando este dispositivo y este es mi iPhone principal con el que yo trabajo, con el que yo uso para hacer todo. Yo tengo esta actualización desde el principio y no tengo ninguna queja que le pueda decir no actualicen a esta versión porque su dispositivo se le va a dañar. La batería no sirve, las aplicaciones no funcionan. Aunque en algunos casos puede ser así, en algunos dispositivos no estoy diciendo que no. Pero yo les recomiendo que si ustedes quieren esta actualización, esperen a que salga la versión pública que va a salir el mes que viene. Cuando ya esté disponible la segunda beta de iOS 18. Así que esto es todo lo que les quería decir de este video. Muchas gracias por verlo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!